Soy Hello, hola, ¿cómo están? Yo soy Karen Jimdo y bienvenidísimos a este nuevo video. Hoy, bueno, hoy me encuentran así, con mi mascarillito, porque me van a acompañar a mi ceremonia de graduación. Al fin me voy a titular... ¡Como Dios! Bueno, ajá, así. Va a ser mi ceremonia de graduación, acompáñenme, me van a acompañar a arreglar, bueno, a mi peinado, como me maquillo, etc, 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 y ojalá y les encante. Vámonos a ver qué pasa en este día. La verdad es que en el peinado solo les saqué fotitos porque como andaba ahí nerviosa, se me olvidó grabar. Nos comenzamos a maquillar para que debemos todas chulas re bellas. Que un brillito por aquí, por allá... La verdad es que no soy experta, pero pues quedó algo bueno, bueno, bueno. Quedamos listas y nos vamos a vestir para irnos a la ceremonia. Llegamos al auditorio y vean toda la gente, todo organizadito, todo coqueto. Ahí andamos, sepale, por ahí estamos. Unas cuantas fotitos antes del evento. Escuchamos las palabras de nuestra jefa de grupo y todo estuvo muy, muy conmovedor, la verdad. Las palabras del padrino de generación. Musiquita de Luismi. Y comenzaron las menciones. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí la verdad estaba super nerviosa. Y listísima para aventar el birrete. En ese momento de confesar que me sentí como las de High Speed Musical. Unas cuantas fotos. Había unos están super bonitos para tomarse fotos, así que a esperar. Porque vean, que cool se ve todo eso. Aquí nos están explicando cómo posar, cómo hacer tal cosa para el video. Si tienen la oportunidad de hacer un video de este tipo, háganlo, se ve super cool. Yo amé los resultados. Yo amé los resultados. Ahora vamos uno conmigo, solita. No sabía yo ni qué puse a hacer, pero la verdad es que salió super bien. Al salir de la ceremonia había un topalote. No sé cómo se le decía, felicidades graduados con detalle muy bonito. Y pues había varias cositas que estuvieron interesantes. Mientras tanto estábamos esperando para pasar al siguiente stand. De fotitos. Ay, aquí me tienen toda despeinada y despintada porque se me había acabado la batería. Pero nos fuimos a comer algo rico. Estoy aquí toda despintada. Pero acuérdense, nunca dejen de luchar por sus sueños. Y oficialmente somos inges. La verdad, las cosas como son. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denos like si les gustó. Compartan sus experiencias que han tenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!